¿Con quién más o menos te gustaría colaborar, musicalmente hablando? ¿Con quién sueñas tú colaborar algún día? Tengo... Hay un mito no es algo que mucho, no lo pienso mucho, pero hay par de cantantes que me gustaría, tú sabes. Sale un tema o dos, está Lito MC Casserie, siempre me gusta Lito MC Casserie, que ahora es una canción con Lito, un día cojo una. Deja a ver. Todo lo que hay. Acapela. Acapela le mete bien feo, los que no saben de Acapela, póngase en al día. A King Amara, está abajo en México, también le mete fuerte. Permiso. Me gusta hacer canciones, colaboraciones que... Bueno, una, esta te doy. Mexicano 777. Mexicano. Quiero hacer una canción con mexicano. Claro que yo, maybe un día puedo, o sea, a un mexicano que tiene tantos problemas, sabe, con su salud araimito, con tantas cosas que le está pasando al hombre, pero maybe un día, una canción con un mexicano. Porque yo y mexicano, si oye las voces son dos tostados, o sea, ahí están dos tostados en una canción. Los dos están locos, ponlo en una canción, quién carajo sabe lo que va a pasar. Wow. Y... dentro del mundo del rap latino, ¿quién crees tú que está haciendo mejor trabajo actualmente? El rap latino... Aleph Fah. Aleph Fah, él es el que se mueve. La realidad es que... donde Temperamento paró, Aleph Fah cogió eso y lo puso mejor. Porque para el tiempo que Temperamento estaba ahí, el movimiento estaba bien fuerte, pero no estaba al nivel que está ahora todavía. Aleph... Temperamento, tú sabes, él cogió su... Él cogió pa' su lado, pa' lo que él quería hacer, y tú sabes, se respeta lo que él está haciendo y que siga pa'lante, tú sabes, con su vida. Pero Aleph Fah fue el que cogió eso ahí de Jepa y siguió moviéndolo más pa'lante todavía. O sea, hay mucho... hay más gente todavía, hasta Don Dinero, hay mucha gente. Yo no voy a... yo no estoy quitando el respeto a nadie, más que lo que yo creo, si tú miras los números, ¿sabes? los videos, ¿quién está gritando hip-hop? ¿quién está gritando la... en trap? Aleph Fah. Cada esquina que tú miras, Aleph Fah es que está representando el rap. Y yo no voy a ponerle... yo no voy a ponerle crédito a los cantantes de Puerto Rico porque eso no es rap. Tú te pones una pista de malienteo, eso no es rap. O sea, cualquier cantante que digan lo que digan, si estás en una pista de malienteo, eso no es rap, papi. Eso no es rap. Tú tienes una pista de reggaetón, estás tirando... estás tirando un rap. O sea, tú tienes... tú tienes lo que... Tírame una pista de Nueva York, un hip-hop bien fuerte. O un track. Todo se dispuesta a hablándome de hip-hop. No me vengas a hablar a mí de hip-hop si estás tirando la maldita canción con una pista de reggaetón. Porque entonces ahora yo te estoy mirando a ti como un estúpido. ¿Entiendes lo que digo? ¿Quién está moviéndolo? Aleph Fah, porque es el único que he puesto... que recogió lo que temperamento no pudo ser y lo siguió moviendo para adelante. Y el cabrón lo trajo tan lejos que mira, el cabrón está en todos los lados que tú miras. Y yo lo quiero mucho. A veces no lo quiero, pero yo lo quiero mucho. Pero tú sabes lo que digo. Ya que mencionas el género reggaetón, ¿qué opinas tú de ese ritmo? Ah, buen trabajo. Buen trabajo, tú sabes. Yo no tengo problema con el reggaetón. Buen trabajo, sabes. Se vende, se mueve, hace los clubs que brincan, pone los latinos juntos. Eso es lo importante. Lo importante. Y es música. O sea, lo más básico en el mundo es música. La música yo la respeto. El reggaetón, tú sabes, yo no estoy en un lugar y oigo música reggaetón, no es como si me voy a ir. No es mi estilo. No voy a estar guiando por la calle con una canción de reggaetón con cuatro maliantes dentro del carro. ¿Sabes lo que digo? No voy a estar... Yo tengo amor. Yo no voy a estar diciendo a mi mujer, yo la quiero. Yo no le voy a estar gritando a esta cabrona, mami, quítate la ropa. ¿Entiendes lo que digo? Ya yo tengo mi amor. Esa es la realidad. Por eso es que a mí el reggaetón no me entra. Como que no lo... Porque si yo tuviera una hija, yo estoy escuchando a un cantante y mi hija está en el cuarto diciéndole que se... esto, aquello, tú sabes lo que digo. Me voy a sentir un poquito ofensivo. O sea, en tu punto de vista, ¿crees que el reggaetón lo que hace falta es mejorar más la letra que el ritmo? No, la letra, la letra fuerte. Hay muchos artistas que tienen letra fuerte. Como dije, yo no tengo nada contra el reggaetón. Es buena música. El ritmo, el ritmo sí lo han chapeado mucho. Empezó reggaetón, después se fue con bachata, después con salsa, lo han tirado con todo. Electrónico, sabes, nos han mezclado con todo esa pista. O sea, esa batería ya la han mezclado con todo. Eso es como un mangú con los tres golpes. Ya todo el mundo lo ha tocado. Eso sabe lo que es, pero tú sabes, yo respeto ese género. Hace chavos, pone a los latinos juntos. Y yo no tengo nada contra ese género. O sea, yo hago hip hop, y el que haga eso, yo conozco muchos reggaetoneros que son a fuego. O sea, pero es algo que yo no hago, porque como te digo, yo tengo mis propias cosas que tengo que hablar, y eso no es algo que yo quiero hablar. O sea, nunca, nunca lo harías. En estos momentos, no es nada que estoy planeando. Vamos a decir eso. No es nada que estoy planeando. En estos momentos. No es nada que estoy planeando.